Yeah, 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 el puto Falcon con F de fumeta, Dagon Studios, eh Demasiada pa' tan bocaflora, hijos de puta, yeah Mantuve, permita que lo duden, no paran de subirse, no Yo no bajo de mi nube, mantuve una conversación con el diablo Le tengo que tener presente siempre que hablo Estado de tao, provocado por mata Los fogos fatuo son tu inspiración en forma de chaclas Ansías con ansias, de repente ansías Yo no creo en psicólogos, si en psicofonías los días pasan No vuelven, se repiten, el rey Kronos hace que las flores se marchiten En un mundo que poco a poco se derrite El humano se extingue, si madre natura sale de su espondite Cada vez que rapeo supero mi límite Otros tantos tontos se estancan y se repiten Tu rap me repite, mi rap te derrite Te quedaste ahí sentao, arrugao, como un criter Largos tragos de alcohol, no curaron cicatrices Largos petas de gandia, me hicieron seguir directrices Largos pasos que di, me alejaron de mi peña mallorquina Y volví para seguir siendo felices Curra, estudia, estafa, pringa Sígueles el juego para que este no se extinga Lucha, grita, canta, pinta Inventate las normas en tu sociedad distinta Para mi el mundo es como una gran jaula Por eso no paro de fumar flora en esta fauna Cada copa que alzo es por algún caído Y para los que aún no caen Yo sigo haciendo ruido, me inspiro Que conste en acta con la hierba de mi comarca La parca, la única ciencia exacta Mi mente está harta de avisos, de multas, de cartas De polis, de jueces, de actas Lo captas, nos tragan como a ratas Pa' ver si escapas de sus cepos en tus patas A gatas tendrás que llegar a dialogar En la barra de un bar Con tu quinto cubata, conversación sensata El tiempo es oro, el dinero mata No creas en partidos, tampoco en cruces de plata Vivo en una resaca Las pesadillas se hacen realidad Los sueños se me escapan y no se atan Tampoco se guardan en latas Luchadores los cumplen Los compran los papanatas Gracias a sus papas Un estudio de los caros Caramalo, ropa ancha Y un colchazo con dos tapas Curra, estudia, estaza, pringa Sígueles el juego para que este no se extinga Lucha, grita, canta, pinta En casa del lagón corren ríos de tinta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!